Muy buena bike! Cuarto y último día de Colina Triste. Hoy tenemos 53 kilómetros. Hoy tenemos 53 kilómetros, 1000 metros de desnivel y hoy he querido hacerlo bien. Me he venido en bicicleta desde el apartamento, que lo tenemos más o menos unos 20 minutos, porque ayer en la primera subida me dolían las patas muchísimo. Así que nada, hoy me he venido un bici y esto ya se acaba, pero qué duro está siendo. Cómo me está llevando Edu. Como veis no le tengo por aquí y es porque está otra vez en la enfermería todas las mañanas antes de salir. Se va a curar. Así que nada, hoy nuestro objetivo, nuestra estrategia es intentar ir con los chicos de Bicilab a ver si entre todos podemos ir rapidillo. Tenemos una zona de rodar rápido, así que vamos a ver si vamos juntos, le damos caña sin percances y sin caídas ni nada, así que a ver si terminamos por todo lo alto esta colina triste 2023. Así que vamos a por ello, que esto empieza ya. ¡Gracias! 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 ¡Hasta el segundo! Para aquí, Antun. ¡Dale! Creo que se me ha roto el radio. ¡Si! ¡El radio! Vamos a por la última subida de la cuarta etapa, es la subida posiblemente más asquerosa que pueda haber, mucha piedra pendiente, la parte final tiene un montón de subos y bajas, mucha piedra, la bici no corre, pero bueno, vamos a hacerlo un ratito, buena letra. Y vamos a terminar esta cuarta etapa. Vamos. ¡Qué asco de puerto! ¡Qué cortito se está haciendo hoy, no? ¡Aquí aos! ¡Qué cortito se está haciendo hoy, no, 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 no. ¡Qué cortito se está haciendo hoy, no, 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 no. ¡Todo recto, todo recto! ¡Ahí! ¡Bien, listo, dale ahí! ¡Aquí a mi amable! ¡Bien, listo, dale ahí! 27 también 235 43 con el 231 que te cuesta por el martín en 236 236 y su compañero chavales cuarta etapa de colina triste terminada la verdad es que yo me sorprendí mucho con colina mira que lo habíamos visto pero yendo rápido se ve diferente incluso menos duro cuando veníamos a reconocerla digo esto es una pesadilla y la verdad que muy bien de cuatro etapas dos hemos ido juntos y la verdad es que el otro día al final un poco pero pero hoy que habéis ido bastante bien yo creo que hemos ido viendo cuatro ha estado muy bien además lo que decías del recorrido de la de hoy sobre el papel pareció una etapa más simple pero no se ha sorprendido esta etapa completa conocíamos nada excepto bueno la bajada y la subida final pero el resto no conocíamos nada y la verdad es que ha estado muy guapo yo en mi cabeza tenía que subíamos ese repecho y va a ser todo un plano de pista y que íbamos a rodar a fuego ahí senderos y no ha sido para nada de eso todo sendero el plano regulinche el plano ha sido un poquito la verdad que a mí me ha gustado muchísimo y he de decir que va yo por lo que he visto y demás creo que la señalización y todo está hasta bien en esta prueba no es una de las carreras que he visto que dicho tío o sea no me ha pasado que me haya perdido ninguna no hay gente que se ha perdido porque como todo hay gente que va ciega pero que yo lo he visto tío me ha parecido que está bien la organización bien y tío yo estoy contento con el tratamiento y creo que eso también hace que se vea todo de otra manera no no nos ha pasado nada que es muy importante no o sea es lo que os he dicho cuando estábamos viviendo menos mal que no hemos pinchado ni hemos roto ni hemos hecho nada somos cuatro es un sitio en el que todo el rato y vamos viendo gente por ahí por los arcenes hay barriendo gente 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 y aquí somos cuatro que tienen muchas cosas y hemos salvado y este reno muy divertido pero muy propicio además las piedras están puestas para pinchar yo creo que en algunos enteros te la ponen así hoy que has dicho en la etapa ha sido tú tío yo creo que aquí es donde se fabrican las piedras creo que o sea no había visto tanta piedra junta en ninguna carrera bueno es que había un momento que le iba comentando con jota que me me parece muy gracioso para la gente que venga fuera del ciclismo de repente decimos cuidado piedra y vamos bajando por un punto pedregal una piedra suelta grande por ahí pero bueno la verdad es que muy bien cuatro días la primera vez que conseguimos puntos lucy antón yo todavía no estamos conmigo puede que hay un puede que haya un giro ahí muy inesperado un dnf en el momento con este vídeo porque por lo que sea no teníamos no habíamos pedido la autorización para grabar con la gopro pensábamos que había pedido el organizador porque como venimos a grabar el fallo nuestro de no haber probado eso es y hoy en la salida nos han dicho los jueces dice oye amigos porque estoy grabando es en la cuarta etapa ya porque estáis subiendo vídeos están guapos y no lo sabemos no lo sabemos y entonces bueno hemos hablado con ellos nos han dado permiso oral para ir a grabar y en principio no habría ningún problema pero oye carrerón no hemos visto la clasificación general visto la voy a poner aquí cuidado con la clasificación también de la etapa ojo ojo que se roza el tostén no vamos a estar lejos entonces igual sería muy bonito que les hubiéramos ganado mostrar los cuatro juntos si han ganado ellos que es lo habitual pues tampoco pasa nada no se menciona más pero como habíamos ganado nosotros yo creo va a haber monográfico en bicicleta ahora que muy bien tenemos también a luismi dan y todos los demás creo que a prácticamente todos nos ha gustado la carrera con todos los que hemos hablado lo hemos pasado bien no hemos tenido prácticamente averías y éramos bastantes noche muchísimo calor hoy ha sido el día que más calor ha dicho que lo iba pensando en una subida que hemos llegado por ahí que me he dicho bueno pero hemos aguantado hasta el último día si la verdad es que muy bien muy contento me gustaría sí carrera para repetir sí 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 yo lo hice en 2021 me flipó yo lo dije antes de venir que me había encantado por un terreno súper variado y súper chulo y este año pues no ha sido bueno pues nada otra carrera más que hemos hecho volveremos casi seguro y nada antun hacer hacer yotis yotis y hay que ya sabéis suscribiros aquí abajo vigilar de suscritos y y al dedo tal verdad nos vemos Michael chao